¿Por cuánto tiempo la van a...? Es una consulta popular que tendrá lugar el domingo primero de julio, es una consulta dirigida exclusivamente a la autoridad partidaria, estamos hablando de alrededor de 20.000 cuadros que integran las directivas departamentales, las directivas municipales y también los colectivos del partido, o sea, estamos hablando de la dirección nacional, departamental, municipal y local del partido Libertad y Refundación. Es decir, en principio, la consulta popular con las cinco preguntas va dirigida a la autoridad partidaria. Lo que no excluye que si hay personas que quieren ir y pronunciarse en esa papeleta sobre esas cinco preguntas, pues esas personas podrán hacerlo en cada uno de los centros que se pondrán en los 298 municipios del país. Es decir, allí habrá una urna, obviamente en ciudades importantes y más grandes como Tegucigalpa, San Pedro Sula y otras ciudades del país, se ubicarán más urnas. Y bueno, ya tendremos todos la posibilidad también de hacer la evaluación por la vía electrónica, una vez que están al aire las preguntas de la consulta, que tienen que ver con las condiciones económicas, con las condiciones de tragedia que está viviendo el país en este momento. La primera, como usted ya la habrá visto, está dirigida al tema combustibles. ¿Qué pasa en el país? ¿Por qué estamos pagando los combustibles altamente costosos cuando el precio a nivel internacional del barril se ha mantenido? ¿Por qué entre el periodo 2006-2009 el costo del combustible, aun cuando el costo internacional superaba los 100 dólares, se mantuvo al precio que se mantuvo? ¿Qué está pasando con la fórmula? ¿Por qué el Estado nos está estafando en la fijación del precio del combustible? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta tiene que ver con el tema energía a nivel nacional. El Estado es imposible que se mueva si no hay un servicio de energía seguro, efectivo, pero además económico. ¿Por qué en este momento la Empresa Nacional de Energía Eléctrica tiene deuda que supera los 50 mil millones? ¿Qué pasa en nueve años? ¿Qué es lo que ha hecho este régimen bipartidista en el tema energía? ¿Que ha privatizado el ENE, que continúa ese proceso? ¿Y por qué los precios nos están aumentando mes con mes de manera imperceptible? Es otra estafa. ¿Están recogiendo el dinero del pueblo hondureño? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué está ocurriendo? Entonces, la segunda pregunta tiene que ver con el sector energía. La tercera pregunta, ¿qué tiene que ver con el tema anticorrupción? ¿Qué está ocurriendo en el país? ¿Por qué la necesidad de la MASI? ¿Qué pasó con los indignados y toda la movilización? ¿Y qué está ocurriendo en este momento cuando hubo intentos de sacar de escena tanto a la MASI como a la UFESIC? La cuarta pregunta tiene que ver con los comandos insurreccionales. Nosotros ganamos el proceso electoral en el año 2013 con Xiomara Castro de Zelaya. Obtuvimos un triunfo contundente con la alianza de oposición contra la dictadura y el candidato Salvador Narrala. Pero tanto ganar en 2013 como ganar en 2017 no nos ha servido de nada porque no nos han entregado el poder. Han sacado a los militares a la calle, nos han apuntado y se han quedado en el poder aún en contra de la voluntad popular expresada en las urnas. Entonces, esa cuarta pregunta va orientada a que nuestra dirigencia opine sobre la conformación de los comandos insurreccionales y de una organización de base que tiene un propósito, la defensa de la voluntad popular, la defensa del voto. No basta ganar elecciones, necesitamos hacer una defensa del voto a nivel nacional y que el pueblo se empodere de esa defensa frente a la fuerza y la violencia que está utilizando el régimen y ahora pues esta dictadura cuya careta tiene Juan Orlando Hernández. Y la quinta pregunta tiene que ver con lo que ocupa el país, con lo que es urgente en el país, una nueva sociedad, una nueva constitución. Entonces, va dirigida a que el pueblo opine sobre la necesidad de la convocatoria a una asamblea nacional constituyente, originaria y con plenos poderes, que represente realmente al pueblo para que se pueda impulsar desde ahí los cambios que requerimos como sociedad. Son las cinco preguntas. Estimamos que nuestra dirigencia a nivel nacional estará activa durante este mes. Nos queda un mes para todo el proceso y estamos pues en esa parte de organización ahora. Los resultados, ¿qué vinculación tendrán? Los resultados para efectos de confirmar nuestros principios y nuestra identidad partidaria a la par del pueblo y sus necesidades. En defensa de libertades públicas, en defensa de las condiciones, haciendo saber al régimen, haciendo saber a todo su aparato represor, que como pueblo nos mantenemos firmes, que vamos a continuar nuestro proceso de lucha y pues estos resultados nos darán la medida para esa actividad partidaria de consolidación en los próximos meses. ¿Serán específicamente estas cinco preguntas o se pueden ampliar? Son las cinco preguntas que están ya definidas y la papeleta únicamente llevará esas cinco opciones con el sí y con el no. Y bueno, creo que la gente también va a poder pronunciarse por redes y por los distintos medios de comunicación. Lo importante es que como partido, esto a nivel nacional, nuestra dirigencia municipal y departamental, como partido, impulsamos y ponemos en práctica, en conmemoración de un año más del crimen del golpe de Estado, uno de nuestros principios básicos. ¿Cuál es ese principio básico? Es la consulta popular, escuchar al soberano, escuchar al pueblo, escuchar, saber cuál es su opinión, si están o no de acuerdo en esa ruta que el partido, a través de su cúpula, de su dirigencia nacional, ha decidido. Gracias. 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 Gracias.